qué tal amigos cómo se encuentran espero que muy bien soy su servidor adolfo soto bueno el día de hoy queridos amigos lo prometido es deuda les traemos tres temas muy interesantes el pro tools y su nueva versión 2020 con todas sus novedades solid state logic nos presenta una interfase de audio para home studio y cubase 10.5 aparece en versión pirata algunos dirían por fin entremos en materia ok desde hace ya varios años los usuarios de pro tools se quejan reiteradamente de la poca del poco trabajo de la gente de habit en mejorar su software estrella protos ya sabemos algunos que de su única gran actualización su última gran actualización real fue allá por la versión 9 cuando empezó a trabajar de forma nativa en 64 bits o para estos sobres sistemas operativos de 64 bits después de eso a la fecha esos los sus cambios han sido realmente mínimos conserva su misma interfaz gráfica horrible y aburrida de siempre conserva los mismos plugins malos y feos de toda la vida y tiene su mismo motor de audio arcaico y atrasado de siempre ya sabemos que allá por el para el año hace dos años específicamente en el año 2018 pues su único cambio fue cambiar de nombre pasó ella en lugar de llamarse protus 13 pues se llamó protus 2018 hicieron alguna pequeña mejoría en su manejo de midi copiado literalmente intento mal logrado de copiar algunas de las capacidades del que hoy es de toda la vida para el año pasado este pues incorporaron cinco literal cinco plugins para manejo de audio en multicanal y los fueron incorporados única y exclusivamente en la versión ultimate que es la versión pensada para estudios de televisión o cine ese estado no tiene sentido en el mundo del audio profesional es más más pensada más enfocada al mundo de la televisión que como todos sabemos pues cada vez éste se vuelve más un estándar en trabajar en formatos multicanal sean 5.1 7.1 9.1 o incluso 9.2 que que por ahí ya empieza a aparecer este y bueno qué pasó entonces cuál fue la gran mejora de este año pues incorporaron carpeta de audio la vieja y muy conocida carpeta de audio que tiene que es de siempre que tiene estudio one de siempre que hasta cabo zona tiene de siempre que tiene todos los software serios de producción musical tienen su carpeta de audios y y bueno después de todos estos años por fin productos incorpora la suya esa es la gran mejoría y bueno esto ha desatado un sinnúmero de burlas y críticas a más no poder de hecho creo que los únicos que si trabajan en en habit son los señores que manejan sus redes sociales porque no van a basto borrando los memes las burlas las críticas y hasta las mentadas de madre porque los usuarios de productos consideran esto y es que de hecho lo es una burla un irrespeto a los usuarios en fin ya esto es típico en la gente y bueno y porque la gente de a vida hace esto analicemos el por qué es sencillísimo ya lo hemos hablado en otras ocasiones allá en los 90 cuando empezaba el audio digital pues las mejores interfaces de audio únicamente trabajaban con protos entonces en los estudios pues se compraba protos y una interfase de audio de esta lo que obligaba a casarse con el software para colmo con el tiempo se compraban las interfaces de protos se compraban las mesas de los ratones gigantes los controladores de estos gigantescos que no aportan nada el audio bueno son muy prácticos para en el flujo de trabajo pero como sea se compraba hardware de habit de protos y con el tiempo se volvía imposible abandonar protos porque no se podía hacer tirar a la basura la enorme inversión en hardware que ya se había realizado esto obligó a los estudios a casarse con protos no es que era el mejor no es que no querían irse de protos es que simple y sencillamente se habían casado con este software se habían habían caído en la cárcel del del ecosistema de protos con esto promovió que en las universidades y en las escuelas de música pues enseñara protos haciendo aún peor esta situación de matrimonio obligatorio con protos en los estudios cuando llegaban los pasantes cuando llegaban los aprendices pues aprendían protos igual hay un lamentable grupo de personas que es muy similar a lo que sucede con los usuarios de xp y windows 7 gente que insiste que no quiere que le da miedo avanzar que le da miedo salir de su zona de confort que aprendieron a utilizar ese arcaico sistema operativo en fin en fin protos requiere de una actualización masiva y desde hace muchos años su motor de audio es arcaico aún funciona en 32 bits flotantes mientras que los líderes en lo que es actualización y mejora como cubis ya están trabajando en 64 flotantes y 32 enteros dejando el motor de audio de protos completamente obsoleto por otro lado como mencionaba sus plugins son arcaicos y suenan mal y son feos la implementación visual gráfica de protos es mala terminamos con la vista sumamente cansada creo que la gente de avid debería poner la barba en remojo entender que mucha gente mucha gente está abandonando el uso de protos y están migrando cada vez más hacia otros software como cubis como como estudio one que ha acaparado mucho mercado en los últimos dos o tres años y es por su gran mejoría realmente cada nueva versión encontramos mejorías grandes igual este sistema de protos de de manejo de software de terceros que ellos mismos te lo venden y cosas que todos los otros software tienen que como por ejemplo una herramienta para afinación de voces la mayoría tiene su propia herramienta en el caso de y que viene incorporada en el caso de protos hay que comprarla por la parte todos conocemos o la mayoría conocerán el bar y audio de cubis que sin duda es una maravilla en especial en esta última versión que mejoró mucho ya era buena en su versión anterior y está bueno experimentó una gran mejora en fin está la gente de avid está abusando de esa zona de confort que tienen están sentados completamente en sus laureles y están ir respetando a sus usuarios bueno hasta aquí con este tema porque la verdad se vuelve un poco aburrido y hasta molesto no sé por me causó muchísima gracia honestamente ver la risa las burlas memes que estaban poniendo en las las redes sociales de la gente de avid y bueno ellos inmediatamente las borran porque ni siquiera son dignos de aceptar la crítica pero sí sí la verdad sí está bastante gracioso el asunto en fin cambiamos de tema solid state logic la mítica marca inglesa de mesas de mezcla lanza al mercado una interfase de audio para home studio wow y nos promete en su pequeña y bien construida en interfase de audio de en formato desktop la implementación de circuitería análoga o circuitería afín a sus mesas las famosas mesas de mezcla ssl 4000 g para algunos o la mayoría sabrá que es las las mejores producciones de audio de la historia de la música han pasado por una mesa o solid state logic o nif las grandes producciones de rock la gran la mayoría de la música magníficamente grabada en los años 80 pasó por una mesa solid state logic de hecho en los grandes estudios se mantienen estas mesas de allá de los años 80 finales de los 70 y lo que graban lo graban a través de estas maravillosas mesas de mezcla que el que ha tenido la oportunidad de escucharlas sabrá de su magia tienes unos stems de terceros grabados en un home studio el simple hecho de sumarlos de pasarlos por el sumador de la mesa solid state 4000 hace que cambien los planos las profundidades el width la amplitud de estéreo cambia todo se vuelve más definido más profundo con muchísimo más pegada es maravilloso por esto la mayoría quisiéramos tener en casa una mesa solid state logic pero esto es imposible ya que hablamos de 80 mil 100 mil 120 mil y más dólares para tener una en casa aparte de que ocupa un espacio enorme así que imposible para home studio por eso pues algunos hacemos el esfuerzo y nos compramos aunque sea un compresor el famoso compresor g de solid state o tenemos algún procesador de la marca para tratar de emular tratar de de tener aunque sea un poco de ese sonido maravilloso de solid state algunos tenemos un uno o dos previos pero esto implica hacer una inversión de dos mil tres mil o más dólares de hecho los previos solid state valen casi dos mil dólares un solo previo pues esta interfase tiene dos tiene salidas de audio similares a las que tienen las mesas o cuando menos eso nos promete la gente de solid state bueno pues esto debería costar un dineral no pues resulta que no resulta que toda esta maravilla cuesta 279 dólares en la versión plus o 220 y algo en la versión más común y bueno algo pasa aquí o se volvieron locos los señores de solid state o nos están mintiendo pues partamos del hecho de que solid state logic es una marca muy seria es una marca de muchísimo prestigio de muchísimos años en el mercado dirigida al audio profesional de más alta gama que no se va a atrever jamás a mentirle al público el daño que se estarían haciendo a sí mismos es enorme pues entonces que pasa porque tan barato es tan maravilla sencillo algunos creen algunos aducen y al parecer la misma gente de solid state logic así lo ha dado a conocer su intención es hacer llegar el sonido del mundo solid state de alta gama al home studio de esta forma enamorar a los usuarios de este sonido maravilloso y de alguna forma captar más clientela el que se enamora de este sonido pues querrá otros aparatos y de alguna forma pues se hará cliente de la marca es una forma de de actualizarse en el sentido de estar al día con las necesidades modernas del home studio igual bueno estas interfaces no han salido aún al mercado se espera que salgan en unos dos meses ya estén en las tiendas para ser adquiridas por el público en general pero los señores de solid state han enviado a los gurús del audio a los expertos más famosos este versiones de muestra para que las prueben y den su opinión y bueno todas las opiniones que he leído que ha sido varias son tremendamente favorables al parecer no nos miente solid state y con una interfaz de 200 80 dólares prácticamente pues podremos tener el sonido solid state que normalmente cuesta miles de dólares en ocasiones decenas de miles de dólares les prometo que en cuanto estén en el mercado nos haremos con una la tendremos acá haremos el respectivo unboxing haremos un review muy completo y la analizaremos al máximo prometidos señores tendremos una interfaz de solid state logic por acá la ssl2 plus probablemente y estaremos este desmintiendo o confirmando todo lo que nos dice solid state de esta su interfaz para home studio ok hablemos de cubase el sin duda el mejor software de grabación del mercado le duela a quien le duela eh cubase es un software que cada día junto a studio one ganan más adeptos cada vez más gente abandona protus y se pasa a cubase o a studio one porque son los mejores tal vez un poquito mejor cubase aún de hecho estudio one o la gente de personas tiene la mala costumbre de copiar cada cosa nueva que que incorpora cubase pero bueno eso los mantiene más o menos ahí a un nivel tal vez la ventaja de cubase es su manejo de los vst y su maravilloso manejo de midi definitivamente para manejar midi cubase es lo mejor no hay dudas sobre esto y bueno de su versión hace varios años atrás eh lograron piratear la versión 5 de cubase y bueno esto creó muchos adeptos al software mucha gente se acostumbró y hay gente que todavía maneja cubase 5 en esto porque no quieren gastar en una versión nueva no quieren comprar una versión moderna porque les trabaja bien el cubase 5 y la verdad es que si es un magnífico software a pesar de los años que tiene carece de muchas de las virtudes de las versiones más nuevas pero es completamente funcional tiene un gran motor de audio es con él se pueden lograr cosas sumamente profesionales sin ningún problema sin embargo muchos añoraban una versión una versión más reciente pero al no querer gastar pues pues resulta que sale liberada en la red una versión pirata de la versión más reciente pro de cubase la versión 10.5 esto puede ser sumamente bueno para algunos pero tiene sus desventajas cuáles en sí bueno pues es una forma gratuita de hacernos con este software es una forma de probarlo tal vez para alguien novel alguien que está empezando en el mundo del audio profesional pues maravilloso se descarga su opérate y lo prueba y yo creo que lo correcto sería que si le gusta que si le parece bien que si se adapta al sistema de trabajo de Qubase pues que compre la versión completa original problemas la mayoría de usuarios han reportado problemas de inestabilidad problemas de cracheos problemas de al exportar audios pérdidas de calidad al exportar y bueno es obvio tuvieron que desmenuzar el software para poderlo crackear de hecho el sistema de instalación es bastante complejo con el peligro también de incluir virus que dañen nuestras computadoras esto hay que hacer muy claro además es una versión capada es una versión recortada de la original me explico la versión original pagada de Qubase 10.5 pesa alrededor más o menos 20 gigas ¿por qué? porque incluye todos los paquetes de plugins incluye el Halion que es su sintetizador virtual y disparador de samples incluye librerías de sonidos incluye librerías de baterías excelentes dichos ya de paso en fin un sinnúmero de herramientas que esta versión pirata no incorpora y que bueno realmente es una pena que no tenga esta versión pirata pesa alrededor de 650 megas por ahí según pude observar ¿vale la pena descargar la versión pirata? sí y no reitero no soy no creo en la piratería no me gusta fomentar la piratería pero pero conste si vamos si estamos empezando si queremos probarlo pero no podemos o no queremos gastar los 500 y algo de dólares que cuesta pues es tan sencillo tan simple como descargar la versión pirata probarlo y si nos gusta comprarla la original yo creo que eso sería lo mejor eso sí lo recomiendo para alguien que pretenda trabajar de forma seria no no recomiendo la versión pirata por esto que les mencionaba de que tiene problemas de estabilidad de que carece de un sin número de herramientas que son para mí imprescindibles que si encontramos en la versión de paga en fin hasta acá con este tema y bueno creo que valía la pena tocar estos tres temas me parecen muy interesantes espero sus comentarios al respecto mis disculpas a a los fanboys de ProTours que estoy seguro que se me vendrán encima con las críticas habituales con su enojo habitual porque no como buenos fanboys no están dispuestos a escuchar que hablen mal de su software amado en fin sin embargo bienvenidos los comentarios respetuosos les aclaro que el cualquier comentario con el más mínimo insulto será borrado y el usuario será bloqueado del canal acá se acepta la crítica se acepta el desacuerdo siempre y cuando dentro del marco del más profundo respeto en fin yo creo que que era necesario tocar este tema de ProTours es una realidad que para algunos será muy incómoda pero al fin y al cabo es la realidad y en este canal desde un inicio nos hemos propuesto nos prometimos a nosotros mismos hablar siempre con la verdad ser lo más objetivos posible en algún momento pensé en hablar de forma burlona de ProTours y de Avid pero la verdad traté de mejor abordarlo de la forma más seria que me fuera posible porque la verdad cuesta hablar de forma seria de semejante ridículo que está protagonizando Avid nuevamente en fin ya sabemos cómo son los de Avid gastan millones en desarrollo de aparatejos que probablemente nadie compre ni a nadie sirva excepto a los a los fanáticos de de la marca y gastan prácticamente nada en lo que más deberían gastar que es su software estrella que es el corazón de el ecosistema ProTours en fin y bueno será hasta la próxima amigos muchísimas gracias estoy muy agradecido con todos ustedes por sus amables y gentiles comentarios de verdad me han llegado al corazón algunos comentarios de algunos de ustedes este agradeciendo el retorno a los videos y de verdad gracias gracias por tenerme tanta paciencia entenderán que de verdad por suerte tenemos mucho trabajo nuestro tiempo es muy limitado sin embargo bueno les tengo la promesa de traer acá la la interfase nueva de solid state tengo también un video pendiente sobre un micrófono clon del famosísimo neumann u87 tendremos por acá el unboxing y review también tendremos un unboxing y review perdón sobre una otra interfase de audio de la marca audient la famosa y 44 una maravilla realmente una maravilla que sin embargo perdería sentido si lo que la gente de solid state nos dice es verdad pero bueno ya eso se verá les prometo que estaremos realizando cuando menos unos tres videos al mes tal vez cuatro no faltarán los videos como siempre de demos de pistas y como siempre estaremos regalando pistas en nuestro canal este vez en cuando seguimos en facebook síguenos por favor en facebook de hecho ahí se nos facilita la comunicación con ustedes saludos cordiales para todos de verdad muchísimas gracias que estén muy bien amigos hasta la próxima y como siempre les deseo excelentes mezclas chao un abrazo